... Lucía, querida, felicitaciones. Gracias. Muy hermosa. Muchas gracias. Gracias por ver. Estoy contenta. Gracias. Voy a tomar un poco de aire. El médico dijo que va a estar bien. Usted es como un ángel que apareció para ayudarme. ¿Usted es casado? No. Solo me casaría por amor. ¿Usted no quiere casarse por amor? Siempre té y esas tartas pequeñitas con unas frutillas por encima y algo de azúcar también. Que me dio un poco de gracia verla así de celosa. Son celos. ¿Entonces se pone así de dura, por no decir con ese mal humor, con todos los hombres que van a los burdeles? Yo no trato con esa gente. Con mi hermano. Pero bueno, uno no elige a la familia que tiene. Pero sí elige a quién amar. ¿Qué mira? Nada. No, que me gusta cuando achina los ojos para mirar lejos. Es como que hace puntería. Se le hacen hoyuelos en las mejillas. Ya sé. No sé por lo de mí. Estoy tratando de buscarme algo para que conozca. Después se quica que no conoce a Argentina. Bueno, yo ya estoy conociendo a lo que más me interesa de aquí. Y es lo más bonito que he visto desde que llegué.